Muy buenos días, este es el pronóstico del clima para hoy jueves 2 de marzo del 2023. En la ciudad de Papantla habrá cielos cubiertos esta mañana con temperaturas alrededor de 25 grados centígrados, por la tarde habrá intervalos nubosos y con temperaturas en torno a los 31 grados centígrados, durante la noche habrá intervalos nubosos con temperaturas cercanas a los 24 grados centígrados, vientos del oeste a lo largo del día con una temperatura media de 7 kilómetros por hora. Para Poza Rica habrá cielos nubosos esta mañana con temperaturas alrededor de los 25 grados centígrados, por la tarde intervalos nubosos y con temperaturas en torno a los 33 grados centígrados, durante la noche habrá intervalos nubosos con temperaturas cercanas a los 25 grados centígrados, vientos del suroeste a lo largo del día con una velocidad media de 7 kilómetros por hora. Para el puerto de Tuxpan habrá intervalos nubosos esta mañana con temperaturas alrededor de los 26 grados centígrados, por la tarde intervalos nubosos y con temperaturas en torno a los 31 grados centígrados, durante la noche habrá intervalos nubosos con temperaturas cercanas a los 25 grados centígrados, vientos del sureste a lo largo del día con una velocidad media de 11 kilómetros por hora. En Tihuatlán se esperan intervalos nubosos esta mañana con temperaturas alrededor de los 26 grados centígrados centígrados, por la tarde habrá intervalos nubosos y con temperaturas en torno a los 33 grados centígrados, durante la noche habrá intervalos nubosos con temperaturas cercanas a los 26 grados centígrados, vientos del sureste a lo largo del día con una velocidad media de 8 kilómetros por hora, en Gutiérrez Zamora habrá cielos nubosos esta mañana con temperaturas alrededor de los 24 grados centígrados, por la tarde intervalos nubosos y con temperaturas en torno a los 29 grados centígrados, durante la noche habrá intervalos nubosos con temperaturas cercanas a los 24 grados centígrados, a los 24 grados centígrados, vientos del sureste a lo largo del día con una velocidad media de 8 kilómetros por hora. Finalmente para Tecolutla habrá intervalos nubosos esta mañana con temperaturas alrededor de los 24 grados centígrados, por la tarde intervalos nubosos con temperaturas en torno a los 26 grados centígrados, durante la noche habrá intervalos nubosos con temperaturas cercanas a los 25 grados centígrados, vientos del sureste a lo largo del día con una velocidad media de 14 kilómetros por hora. Por el momento es todo y les deseamos un excelente jueves. El reporte del clima llegó a ustedes gracias al restaurante Cachiquín. Recuerda, si quieres consentir tu paladar el menú del restaurante Cachiquín, debes probar. Ubicados en prolongación 16 de septiembre, rumbo Bomberos, justo frente al Palacio Judicial, aquí en la ciudad de Papantla de Olarte, Veracruz. Información y reservaciones al 784-688-2912 y 784-133-5190. Restaurante Cachiquín, siempre creando experiencias nuevas para tu paladar. Gracias. 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 Gracias.